Porque ellos también tienen gimnasio y que también habrían posibilidades de utilizar algunas horas ahí durante la semana para que puedan, sobre todo para la preparación de los niños y de los jóvenes. En esa etapa estamos. Y ahora en la medida, ¿no es cierto?, que la caja nuestra también se vaya recuperando, también tenemos un compromiso para poder ayudarles bien a la subvención. Ahora, el tema, digamos, de reconstrucción es un tema que hay que analizarlo con bastante más detención porque aquí estamos hablando de que es una entidad privada. Entonces, poder, ¿no es cierto?, asignar recursos a una entidad privada, nosotros tenemos, por supuesto, ciertas limitaciones. Eso es legal, el terreno es privado. Claro. Ahora, hay también, ¿no es cierto?, ahora cuando hagan el nuevo proyecto, me imagino que eso considerando lo habrán tomado en cuenta porque el Intendente le pidió al Ceremi de Vivienda, ¿no es cierto?, que pudiera levantar un diseño de una iniciativa, van a tener que localizar en forma diferente, digamos, lo que es el gimnasio, porque ese gimnasio históricamente está construido fuera de línea. Gracias. Gracias.